No puedo intentar absolutamente la posición del balón e intentar atacar los más imposibles. Sabemos que somos un equipo que creamos muchas ocasiones pero también hay que enviar nuestro barco, nuestra portería siempre tiene que estar a cero y eso empieza desde nosotros que somos los delanteros, somos los primeros jugadores a defender. El tipo de mago le lleva y el tipo de mazo caja. Simplemente coge todo tipo de arma que se mueve.